Aplaudimos la predisposición y la amplitud que ha tenido el señor rector para poder escucharnos y concedernos ese convenio que va en beneficio de todos y cada uno de los funcionarios policiales. ¿Otragamos reconocimiento también a la...? Claro que sí, nosotros otragamos reconocimiento a las autoridades que así lo merecen. Estoy sorprendido por el reconocimiento que se me hace, pero en realidad no es un reconocimiento a mi persona, es un reconocimiento a la institución que quiere trabajar junto a su sociedad, como lo hace la policía. Ellos cuidan el orden, nosotros tenemos que tener gente educada para que sea ordenada y respetable de las normas y fíjense ustedes cómo pueden dos instituciones coincidir de una manera muy adecuada en esto. Queremos decir que nosotros este convenio sí lo teníamos desde hace un par de años atrás, pero ahora le hemos dado ciertas particularidades y flexibilidad. Creemos que es necesario que todos los funcionarios policiales puedan acceder a una segunda profesión, especialmente en el área de sociales, en el área de humanidades, en el área inclusive de lo que significa enfermería, primeros auxilios y por supuesto lo que significa trabajo social. Sin embargo, está abierta todas las carreras exceptuando medicina. No debemos de olvidar que el coronel Sadia Avila fue vicerector de la Universidad Policial y la Universidad Policía tiene un alcance nacional, es decir, él ya sabe de lo que significa la educación superior. Por eso es que no ha desfallecido para que nosotros podamos llegar a este momento que ha sido muy grato. ¿Los plazos, rector, hay plazos para esto? ¿Cupos establecidos? Inicialmente hay 10 cupos que se pusieron a disposición, sin embargo, hemos dicho que vamos a realizar todas las gestiones para poder ampliar estos cupos y por supuesto ya hemos hablado con el suboficial Mamani para que nos pueda hacer llegar a aquellas personas que también cumplen los requisitos, que no son grandes los requisitos y podamos nosotros atender sin discriminación a todos los funcionarios que deseen una segunda profesión. Gracias.